Oh no, oh no, oh yeah Si, sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el ima, yo soy yo el metal Me voy acercando, me voy armando plan Solo que a pesar no seas en el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gastando más de lo normal Todo mi sentido va pendiendo más Estoy aquí llamándose una gana puro Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Quiero preparar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que no se besas mi boca, tus lugares favoritos Favorito, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta el problema, tus gritos No, 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 no hay tostado Sin letra, no, 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 la, sí сделan mi abeito, tengo disculpas un suave Pero amí que dar我 empẻ Porque es el al sur, no, 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 km Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Sube de la radio esta mi canción, que te va subiendo Que traeme el alcohol, quita el dolor, vamos a juntar la lujuna y el sol Sube de la radio esta mi canción, siente el baño que va subiendo Que traeme el alcohol, quita el dolor, vamos a juntar la lujuna y el sol Sube de la radio